en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com. Una sección que nos encanta hacer, personas que se están reinventando y aquí les presento el horno de Don Cheo, pan integral y les explico un poco de lo que es este pan artesanal del horno de Don Cheo. Para el 1985, Don Cheo, padre de Carlos Rivera, comenzó a realizar una receta de pan integral para la familia en febrero de este año por razones de ingreso a reinventarse. Carlos impulsó nuevamente junto a su hermana esta gran receta para continuar el legado de su padre, promover la buena alimentación sin sacrificar el sabor del pan 100% natural, sin preservativos y horneado en casa. Su meta es llevarlo al mercado local y huele riquísimo. Puedes ordenarlo llamando al 446-6938 y ahí están los muchachos dándole muerte al horno de Don Cheo. Está rico, ¿verdad? Está sabroso, esa es la realidad. Ahí está, pueden llamar ahí, 446-6938. Apoyemos a estos chicos que están echando para adelante con el pan artesanal, el horno de Don Cheo. Vamos a una pausa, regresamos breve.